En Aucalpan, una familia cumplida fue a pagar su predial y agua en la explanada del Palacio Municipal. Jorge y Karen fueron a cumplir con sus obligaciones como buenos ciudadanos. Saben que si pagan el predial, con el actual gobierno son parte de las acciones que se realizan para tener más calles pavimentadas, iluminadas y más parques lineales. La familia cumplida se sorprendió por la excelente atención que recibieron. Solo tardaron cinco minutos en hacer su pago. Lo hicieron en efectivo, aunque también se puede realizar con tarjeta bancaria. Jorge y Karen se van felices porque saben que al ser contribuyentes cumplidos, ponen su granito de arena para hacer de Aucalpan una ciudad con vida.